Que bonito Señor Es saber que me amas, que eres mi guía y mi amigo Que hoy es mi oración Que aunque esté con pesar y aflicción Tú estás conmigo Que bonito es sentir Tu presencia hermosa y divina En mi corazón Hoy mi alma es feliz Pues me llevas por bellos caminos De salvación Que bonito es saber Señor Que ante todo Tú estás primero Me acompañas día tras día Y de noche velas mis sueños Que bonito es saber también Que mañana cuando despierte Te diré buenos días Señor Y conmigo estarás nuevamente Que bonito es cantar con gozo y fervor Para alabarte Más bonito Señor Escuchar tu santa palabra Y así edificarme Que bonito será Ese día en que venga Señor Para llevarme a mi hogar celestial Donde yo contigo estaré eternamente Que bonito es saber Señor Que bonito es saber Señor Que ante todo Tú estás primero Me acompañas día tras día Y de noche velas mis sueños Y de noche velas mis sueños Que bonito es saber también Que mañana cuando despierte Te diré buenos días Señor Y conmigo estarás nuevamente Y conmigo estarás nuevamente Conmigo estarás nuevamente Y conmigo estarás nuevamente Para llevarme a mi hogar celestial, donde yo contigo estaré eternamente. Qué bonito es saber Señor, que ante todo Tú estás primero, me acompañas día tras día, y de noche velas mis sueños. Qué bonito es saber también, que mañana cuando despierte, te diré buenos días Señor, y conmigo estarás nuevamente. Qué bonito es saber Señor, que ante todo Tú estás primero, me acompañas día tras día, y de noche velas mis sueños. Qué bonito es saber también, que mañana cuando despierte, te diré buenos días Señor. Y conmigo estarás nuevamente. Gloria a Dios. Aleluya.